La gestora social del departamento de Arauca realizó una brigada de salud en el barrio El Triunfo del municipio de Tame. También entregó algunas ayudas a los niños de este barrio de la Cuna de la Libertad. En el municipio de Tame compartiendo con la comunidad de este barrio, de este barrio que lo conocí hace un año, caminé cuadra a cuadra y es la forma de dar las gracias, les traje brigadas de salud, les traje regalos a los niños, les traje zapatos a los niños y a los adultos, también trajimos kits orales y compartiendo con la comunidad y que la comunidad sepa que estamos al lado de ellos, de la mano con ellos para seguir trabajando y construyendo futuro. Raquel Parales, gestora social del departamento de Arauca, dio a conocer que por la pandemia del COVID-19 no se pudo hacer muchas obras sociales durante este año. Este año he estado un poquito quieta, un poco bloqueado por el problema de la pandemia, que no se pueden hacer cosas con la comunidad, entonces estamos empezando a reactivarnos otra vez poco a poco, pero con las normas de bioseguridad, porque queremos otra vez empezar, el otro año va a ser un año cargado de trabajo, el cual voy a empezar a planificar en enero todo el cronograma de mi año y yo sé que vamos a seguir trabajando y con la ayuda de mi Dios, la pandemia se va a mitigar, van a empezar a vacunar y vamos a empezar trabajando, como le digo, con todas las normas de bioseguridad. La esposa del gobernador de Arauca seguirá trabajando en los diferentes municipios del departamento de Arauca con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia. Me enamoré, me ha gustado muchísimo el trabajo con la comunidad, en campaña estuve mucho tiempo en Tame y Arauca, inclusive este barrio se portó muy bien conmigo, la presidenta de este barrio siempre ha sido muy trabajadora por la comunidad, ya siempre gestiona cosas por la comunidad, aquí estuvimos muchísimas veces y estoy acá diciéndoles a ellos que no me he olvidado de ellos y ellos también compartiendo con la comunidad, con mi equipo social, diciéndoles que a pesar de que ha sido un año tan duro, tan complejo por la COVID-19, queremos seguir saliendo a la calle, queremos seguir haciendo obras sociales, queremos seguir haciendo proyectos y programas que lleguen a la comunidad, lo vamos a seguir realizando poco a poco, estamos en eso. Por último, le envió un mensaje a todos los padres de familia y niños para que no manipulen pólvora y tener todas las medidas de protección durante fin de año. El mensaje es cero pólvora, la pólvora no trae nada bueno, queremos que las personas no estén haciendo fiestas, aglomeraciones, el COVID no se ha acabado, de pronto llegamos otra vez a un pico alto, de pronto en enero, qué tal que empiecen a cerrar otra vez aeropuertos, a cerrar todas las instituciones o los locales que también la gente vive del comercio y de todas esas cosas. Entonces, comportámonos bien todos en nuestra casa, tranquilos, calmados, es una sola Navidad que vamos a hacer así, para estar muchas contentos y en reuniones, entonces, de la mano de verdad, con nuestra familia más cercana nada más, estar en nuestra casa. La gestora social compartió un día en el municipio de Tame con todos los habitantes del barrio El Triunfo de este municipio.